Música Dios le bendiga hermano Amén Dios le bendiga más Amén Este lo que el pastor iba a decir Que creo que le leí la mente Es que esta Biblia yo la he adquirido En la librería que tenemos aquí Y realmente Qué afortunados somos En Dios que tenemos Una librería aquí hermano Realmente que Leer cambia la vida de las personas Y si usted es como yo Que no es muy fan de la lectura Tener una Biblia como esta Significa un gran reto Pero gastamos en ropa Gastamos en el rizón Gastamos en las vacaciones Gastamos en el maquillaje Y en la palabra de Dios Que es lo que nos garantiza la salvación No queremos gastar Y de verdad que es Una fortuna y una bendición Tener una librería aquí Y que ustedes son de la casa Amén Amén Hebreos 12 Del verso 7 En adelante Hebreos 12 7 Aleluya Hebreos 12 7 La palabra se lee en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hebreos 12 12 7 Dice así Si soportáis la disciplina Dios os trata como hijos Porque ¿Qué hijos es aquel A quien el Padre lo disciplina? Porque Si se os deja sin disciplina De la cual todos han sido partícipes Entonces sois bastardos Y no hijos ¿Cuántos quieren ser hijos Y no bastardos? Amén Por otra parte Tuvimos a nuestros padres terrenales Que nos disciplinan Y los veneramos ¿Por qué no obedeceremos mucho? Mejor al Padre de los Espíritus Y viviremos Y aquellos Ciertamente por pocos días Nos disciplinaban Como a ellos les parecía Pero este Para los que nos es de Para los que nos es de provecho Que Para que participemos De su santidad Es verdad Que ninguna disciplina Al presente Parece ser causa de gozo Sino de tristeza Pero Después Da fruto pasible De justicia A los que en ella Han sido Ejercitados Amén Amén Gloria a Dios El título del mensaje La disciplina Es buena Repítalo conmigo La disciplina Es Buena La disciplina Es Buena Dígaselo Al quien está a su lado O cerca La disciplina Es Buena Siempre que yo pienso En disciplina Y en obediencia Hermano Lamentablemente Mi mente No se va A nada Bueno Soy sincera Se va A siempre A cosas Que implican Esfuerzo Que implican Que voy a tener Que cambiar Algo en mi vida Y mi carne Está cómoda Con todo lo que hay En mi vida Entonces Hay dos tipos De Virtientes En la disciplina Uno es Que puede ser Un conjunto De normas De reglas Que Llevan a un constante Llevan a cierto Resultado O a cierto fruto Y otro es Una Reprensión Confrontación Para no tener El orden Y la subordinación Les hablo De un tipo De disciplina De ir al gimnasio Y de un tipo De disciplina Cuando el pastor Te llama Y lamentablemente Tú me estás En algo Que a Dios Le agrada Y te dice Ven mi hijo Vamos a confrontarte Esos dos tipos De disciplina Amén Ambas disciplinas Deben de ser guiadas Por Jesús Y por Dios Y por el Espíritu Santo En nuestra vida Les digo esto Y este es el tema Que quiero tratar Porque este es la base De un buen cristiano Ser disciplinado Y ser obediente Si usted es disciplinado Obediente Y obediente Asegúrese Que su salvación Cuando toquen las trompetas Usted se ve elevar Con Cristo Amén Pero Si usted es como yo Muchas veces Yo no me siento De que tan segura Sea mi disciplina Y mi obediencia Y muchas veces Es porque no es sabido Como ejercerla Así que yo les voy a dar Tres puntos Para comprender La obediencia Y ejercerla En su buen Esplendor La obediencia Y la disciplina Que es lo que nos habla aquí El primer punto Es que Dios es justo Y es santo ¿Cuántos saben esto? Amén ¿Cuántos creen Que el Dios Del Antiguo Testamento Parece más fuerte Que el del Nuevo Testamento? Amén A simple vista parece ¿Verdad? No parece Pero en la Biblia Hay muchos versículos Que nos llevan a la conclusión De que el Dios Del Antiguo Testamento El Dios del Nuevo Y el Dios de ahora No cambiaron de ahora Amén Yo estudiando El Antiguo Testamento Había una persona Que me confrontaba Y me decía Para que usted Entienda un poquito Acerca de la santidad De Dios Amén Pero es que Dios Del Antiguo Testamento Se iba a caer En el Arca del Pacto En un versículo Que se encuentra En Primera de San Juan Me parece Se iba a caer En el Arca del Pacto Este la sostuvo Y murió inmediatamente ¿Qué tú me dices Acerca de eso? Ese Dios así Tan radical Pues déjame decirles Que este Dios Tan radical Y no para que usted Le tenga miedo Sigue siendo el mismo Dios de hoy Radical con los pecados Amén Ahora ¿Qué era lo que pasaba Con esa persona Para que no se lleve Esa laguna? Que en ese momento Existían Lo que eran Los levitas En otro pasaje De la Biblia Me causa Un poquito De choque Que en otro Cuando estaban Trasladando Esta área Que era donde Posaba la presencia Del Señor Todos eran De cierta manera Inmundos No podían ir A tocar eso Así Porque eso era Algo santo ¿Verdad? Entonces los levitas La transportaban De un lugar A otro Me causa Mucha confrontación Que en otro Pasaje de la Biblia Los levitas Las cargaron Y a ellos No les pasó Nada ¿Pero por qué? Porque el cargo La designación En ese momento Era para ellos No para nadie más En ese momento Esa persona Que tocó esa arca Aunque estaba Creía que estaba Haciendo lo correcto Al no dejarla caer Estaba en desobediencia ¿Por qué la presión No era su cargo? Eso no era Lo que él tenía Que hacer Entonces ese Dios justo Ahora mismo Cuando usted comete Fornicación También lo ve Con esa ira Que gracias al Señor Podemos ir a Él Y pedirle perdón Y por la sangre de Cristo Hemos sido justificados ¿Amén? Por eso tenemos que valorar La sangre de Cristo Pero nunca debemos olvidar Lo justo Lo santo Que es Dios Yo les invito A que vayan Al Antiguo Testamento Y lo lean Muy bien Y lo estudien Y lo escudrillen Para que se den cuenta Del Dios santo Y justo Que tenemos Y ese es el primer punto Para tener una buena obediencia Y una buena disciplina Porque de ahí parte Que yo ya me siento Con un temor A fallarle a Dios No miedo No es miedo De que Ay El Señor me va a mandar Un rayo Y me va a matar No Es temor Ya pagaron Una sangre preciosa Por mí Y ese Dios santo Y justo No va a mandar Lo que yo estoy haciendo ahora No es miedo De ver Ay es que es santo Y es que es justo Y por eso Me va a poner un rayo Cuando yo lo haga No, 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 no Es que es santo Y es que es justo Y aún así Pino y se sacrificó Por ti Y tú por eso Debes tener temor Hacer las cosas malas Entonces De ahí viene la obediencia Y de ahí viene la disciplina No es que yo no puedo leer Más de una hoja De la Biblia Ah, pero un Dios Que se sacrificó por ti Llevó tus dolores Llevó tus pecados Ese Dios merece Que tú lo conozcas Ese Dios merece Que tú le hagan una hoja A la hoja al día Entonces Por ahí empieza La disciplina El segundo punto Para que tú establezcas Disciplina y obediencia En tu vida Es el amor Sin olvidar Que Dios es justo Y es santo Por eso El primer punto Debemos de tener Querer Conocer y anhelar El amor de Dios Porque Dios es gracia Y es misericordia Repito No olvidándonos Del primer punto Porque a veces No enfocamos mucho En la gracia Y la misericordia Pecamos todos Lo que queden Y de poder Y no adquirir Que así obedientes No, 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 no Así no Pero Sabemos Que todo Podrá desaparecer Menos que el amor Porque Jesús Que es Dios Es amor Amén Entonces Entendiendo su amor Nosotros vamos A poder entender Que cada uno De nosotros Debemos De emoción Y alabanza A ese Dios Y por ahí Vamos a empezar A disciplinarlo Por ejemplo Les voy a dar Un pequeño testimonio Yo me entendía Mucho el amor De Jonatán Y de David En el Antiguo Testamento Hermano Mi mente no llegaba Para allá Si usted no le ha leído Esa historia Le invito a que la lea Pero eran los amigos Eran muy unidos Jonatán Era el hijo de David El hijo de Saúl Perdón Y David Sabemos que Fue el rey Que fue después de Saúl Saúl lo persiguió Váyase al Antiguo Testamento Y le Entonces Ellos dos Tenían una amistad Muy fuerte Cuando yo leí Esos versículos Ella estaba en ayuno Hermano Y yo no lo entendí Yo no soy sincera Yo no lo entendí Y yo le dije Bueno Dios A mi el conocimiento De ese amor No me da para allá Porque yo no he tenido Un amor así Entre amigos Y soy sincera Y unos días después Me pasó algo Aquí en la iglesia Donde un domingo Yo llegué Y desde que llegué Hasta que me fui No paraba de llorar Y yo no me sentía Hermana Hermana Mi vida no estaba Así como para yo llorar Así de esa manera Y cuando Me Conversé Con uno de los líderes De aquí Y esa persona Me dijo No te preocupes Que tú luego vas a entender Porque el llorar mío Se convirtió A que no se le salía De la cabeza Una persona Que yo realmente A la iglesia No conozco tanto Al yo hablar con esta persona Y hablar con el líder Al mismo tiempo Me di cuenta De que esta persona Estaba pasando Por una situación Muy Mal Y que el espíritu A mí Me daba testimonio De lo que le estaba pasando Y para que yo Gimiel Y pidiera por él Por esa persona Entonces Dios estaba sintiendo así Inmediatamente Vio una conversación Y yo le dije ¿Pero qué fue lo que pasó ahí? Él me dijo Para que tú veas El amor Cómo se puede sentir El amor Que esas dos personas sintieron Ese amor Que tú sentiste Para orar con esa persona No es ni el 5% Orando que yo tengo por ti Y eso es fuerte hermano Cuando usted Entonces a veces Nosotros creemos Que leyendo la Biblia Solamente Y eso es bueno Orando Y eso es bueno Teniendo intimidad con Dios Y eso es súper bueno Vamos a entender El amor de Dios Pero también tenemos que pedir Experiencias a Dios Porque el amor de Dios Va más allá Que el amor que le tienen A sus hijos Que el amor que le tienen A su pareja Que el amor que le tienen A un amigo Que el amor que le tienen A un conocido Va incluso más allá Que el amor que tú le puedas Tener a lo más preciado Que tú tienes aquí Entonces Cuando tú tienes Una experiencia de amor Tú dices No pero que si hay Tanto amor ahí ¿Cómo yo me voy a negar A conocer a ese Dios De amor? ¿Cómo yo me voy a escurriñar Hasta lo último De su vida? Porque me interesa Cuidar mi salvación Y mi salvación Yo la cuido Cuando lo conozco Entonces El tercer punto Le dije el primero Es santo Y justo El segundo es Que es un Dios de amor Y hay parte de todo Para la disciplina Y para la obediencia Cuando usted pueda entender Esto Y tenga experiencia de esto Será más disciplinado Y más obediente Y el tercer punto es Entender En qué momento Oposición Nos tiene Dios ¿Cómo así? Usted para más brega Para que se le graba más fácil La puede poner ahí ¿Cuál es la voluntad de Dios Para este momento En mi vida? Les digo esto Porque a veces Uno tiene amor Uno comprende Que soy un chililín Como yo del amor de Dios Uno lee la palabra Uno entiende Que Dios es justo Y que es santo Pero No me he sentado con Dios Para ver Cuál es la voluntad de Él En este momento Para mi vida Usted puede saber Que un pastor O un predicador O un profeta A la niña Y le dijo Tú vas a ser pastor Tú vas a ser predicador Yo te veo en la lavada Si bien te veo en tal cosa Pero La vida no solamente Hace ser entre los domingos O sea No solamente Venía aquí los domingos Y los jueves La vida es mucho más que esto La vida se trata De muchos aspectos De nosotros Familia Amigos Universidad Y en todos esos aspectos Dios quiere que tú estés En el momento Y en el lugar Correcto ¿Ustedes no les ha pasado Que alguien me ha dicho Esa gente no estaba Como de morirse Pero estuvo en el lugar Y en el momento Equivocado Después de uno Conocer A Dios Uno tiene que aprender A ver su voluntad En todo lo que hacemos Para no estar En el momento Ni en el lugar Equivocado Sino en el momento Y en el lugar Correcto Haciendo lo que Él quiere Que nosotros Hagamos Por ejemplo Otro mini testimonio Que les voy a dar Yo De por sí No iba a estar aquí Por eso el título De esta predica Es La disciplina Es bueno ¿Por qué? Porque a mí El día De donde Me invitaron A un cumpleaños Y yo Para poder ir Ese cumpleaños Me tenía que ir El viernes Cuando yo recibía El mensaje Del pastor Yo lo pensé Tres veces Para responderle Porque yo Porque yo dije Pero Yo quizá Le puedo ser Pastor Porque yo Predico El fin El semana Que viene Porque cumpleaños Sería los Nueve Y el señor Me dijo No Hijo Ansori Con el Usted No va Para allá Usted Se me va Y se para Y predica Y habla Lo que yo Le voy a depositar En su corazón ¿Por qué? Por obediencia Por obediencia Ay Es que yo Porque tú Puedes estar Mejor allá Disfrutando Y dando Tiempo A la cita Y bebiendo Teando Compartiendo Con sus amigos No, no, no Mi lugar Era allá Mi lugar Era aquí Mi lugar Yo quizás Allá No es que hubiera Estado mal Pero es que Mi lugar Está aquí Usted Hoy tenía Que recibir algo Y lo tenía Quizás Por recibir De mi boca Porque es cierto Que Dios Llama a otras Personas Cuando usted Lo quiere Y le pone Que se pensaron En el corazón De otra persona Pero era hoy Que usted Tenía que recibir Ese mensaje Y era de mí Que usted Tenía que recibir Esa mensaje Y era con mis Palabras Quizás Porque quizás Con la del pastor Usted Mi mente entero No le iban a decir Algo clave Que ya usted Entendió hoy Entonces Eso es lo bueno Estar en el lugar Correcto En la situación Correcta Que a veces No es lo que tu carne Quiere No estamos aquí Para complacer La carne O si Estamos aquí Para complacer A Jesús Y sobre todas Las cosas Lo que no importa Es nuestra Salvación Quiero decirles Ya para Finalizar Este Algo que dice Aquí Sobre la disciplina Y dice Nunca es agradable Ser corregido Y disciplinado Por Dios Ojo Con eso Nunca es agradable Ser corregido Y disciplinado Por Dios ¿Por qué? Miren Yo estuve leyendo Un libro Sobre La inteligencia emocional Y ahí me decía Que nosotros En el cerebro Tenemos una parte Que se llama Amícdala ¿Me parece? No La de aquí Entonces Cuando uno Está sentado Y escucha Ve O Algo Alguien Lo primero Que se crea en usted Es un sentimiento Quizá usted Piensa No En bajar Un pensamiento No Según lo que decía Ese libro Es un sentimiento Y luego Del sentimiento Viene el Razonamiento Viene la inteligencia Y viene el pensamiento ¿Qué le quiero decir Con esto? Que los sentimientos Muchas veces Vienen de la carne O puedo decir Que la mayoría de veces Todas las veces Vienen de la carne Y lo primero Que usted Cuando alguien Le llama la atención O alguien le dice Que tiene que cambiar algo O crear una rutina nueva Por ejemplo Y la financiera A usted lo primero Que piensa Es si yo lo voy a hacer Lleva dos días Y ya la carne le dolió Y ya usted no quiere O de detalle Entonces Eso mismo Pasa con nosotros El primer sentimiento Que se crea Cuando usted le habla De disciplina Sea leer un libro O sea que alguien Lo llame Porque usted Tiene que arreglar algo Usted Ya el primer sentimiento No va a ser bueno Hermano Se lo digo De ni ahora No va a ser bueno No va a ser agradable Pero Sabemos Que dentro de nosotros Tenemos al Espíritu Santo Y somos Cuerpo Alma Alma Y Espíritu Y yo veía Lo que decía Que el Espíritu Es el que recibe La señal Se la da Al alma Y el cuerpo Entonces La El Espíritu recibe Y cuerpo Usted Tiene que procurar Muestra Por ahí Hay que las leyes Están para romperse Sí Pero esas leyes Te cuidan Y si tú las rompes No es nada Bueno La te va a venir Entonces Ya Quiero decirles Cómo uno puede responder A esa disciplina Hay cuatro tipos de personas Y a veces nosotros Somos más que un tipo Uno Aceptarla con resignación Como te hace Eso soy yo muchas veces Pero Dios está cambiando eso Aleluya Es algo Muchas veces Que ellos como que Ah sí padre Está muy bien Pero Es una mejor no Es bueno así Bueno está bien Dios Porque ya vino Porque ya tocó Pero así con resignación Como que no Realmente no le estoy Prestando atención La segunda Es como autocompasión Pensando que en realidad Uno no la merece Cuidado con ese orgullo Que todo eso Viene del orgullo El Señor dice Que a los humillados De corazón A los que se humillan Ante Él Es a los que Él Aleluya Mira Y a los que Él exalta Y de los que Él Está ahí pegado Y cerquito Pero que de empanecimiento De Ok Tú me dices La disciplina Pero yo no Cojé Yo sé que yo No me lo merezco Yo soy demasiado Buena Para que el pastor Me diga Que yo que limpio Un baño Como así No porque yo soy servidor Pero yo soy servidor Para que me vean No para limpiar Hermano Cuidado Ya porque yo estoy Aquí en la iglesia Pero No me pasen Entre esa zona Es para que me pongan En la plataforma Bueno porque ahí Lo tramiten en vivo Yo voy por la cámara Y si yo estoy ahí arriba Pues no Cuidado Muchas veces Yo antes Tenía mucha envidia En mi corazón Y usted sabe Que comprendí Que la envidia Viene del orgullo Y del orgullo De Esa persona Tiene algo Que realmente Yo no me merezco Y esa persona No se merece O sea El otro no se merece Y yo sí me lo merezco Y desde que Dios Me confrontó Y con eso Yo dije No señores Que yo no me puedo creer Más que nadie ¿Cómo así? Yo no sabía Que la envidia Venía de ahí Hermano Cuando yo entendí Eso Realmente Que fue Cambiada Mi vida Así que Busquemos de Dios Para que el Señor Nos muestre Donde tener orgullo Y adicarlo de raíz La tercera es El resentimiento Y el ojarnos Con Dios Hay disciplinas Que vienen De manera Que uno No se espera Esa es una realidad Dios No es un Dios De monotonía Dios hace la cosa Diferente Dios no siempre Ah porque Hay dos disciplinados Con quitarme el refresco El doctor A mí me van a disciplinar Con quitarme la lechuga El doctor No Dios es un Dios Que va cambiando En algún momento De mi vida Yo recibí Disciplinas Como el hecho De que se me cerraran Puertas Que yo juraba Que ya venía abiertas Y no era por nada Malo Sino porque Por ejemplo Hubo un momento De mi vida Donde Yo Tuve varias parejas En el ámbito del amor Y el Señor En un momento En el momento Que inició la pandemia Todo el mundo Se fue Y se me alejó Y yo no tenía a nadie Y yo me dejé con Dios Porque yo dije Pero Señor Pero es como así Pero yo no tengo Ni siquiera un amigo Ahora ¿Y qué pasó? Porque yo no tenía Como cinco Pero es que La disciplina de Dios Uno no la tiene que encender Hermano No la tiene que coger Y cuando pase el tiempo Usted va a encender Porque Dios le hizo eso No se enoje con Dios Ay cuidado No me enoje con Dios Por favor Porque Dios Solamente lo ama Y lo cuida Y la cuarta Que es la que debemos Tomar todos Y ser todos Es Aceptar Como gratitud Como la respuesta Apropiada Que debemos A un padre Amoroso Los seres humanos Tenemos un problema Ya con esto Termino Y es que queremos Entender a Dios A Dios No se puede entender Hermano Queremos controlar Todo A Dios No se puede controlar Tampoco Es demasiado grande Usted no conoce Ni el 1.0% Dios Así que Soltemos Todo eso Para poder ser Obedientes Y disciplinados Amén Hoy es un día Realmente De cierta manera Especial para mí Porque hace 5 años Perdí a mi abuela Y fue un golpe Muy duro Para mi familia Y honro su vida Porque fue una mujer En extremo Disciplinada Y obediente En su casa Y también No solamente En su casa Sino con los demás Y realmente Hermano Que le puedo decir Que la familia Y parte de Incluso Lo que yo soy Ahora Se lo debo A que esa mujer Se dejó guiar Se dejó disciplinar Y fue obediente Orar Para que todo Se quede Guardado En su corazón Para que por lo menos Una palabra Pueda quedar en usted Y usted Sea más Obediente De aquí para allá Siempre hay una parte Hermano En la que nosotros Nos falta obediencia Siempre 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 No importa que usted Sea mayor Niño Joven Adulto Siempre hay una parte En la que aún Nos falta obediencia Disciplina Así que Damos gracias A Dios Gracias Señor Gracias por amarnos Tanto Padre Gracias porque A través de ti Dios mío Hemos sido Justificados Señor Que tú nos muestras Tu santidad Y tu justicia Dios Pero es porque Tú nos amas Señor Aleluya Es para que Podamos gozar Contigo Señor Que el día Que tú vengas Por nosotros Dios Oh Señor Llena nuestro corazón De amor En esta mañana Padre Llena nuestro corazón De amor En esta mañana Señor Ayúdanos A entender Tu amor Que es difícil De entender Dios Pero queremos Comprimir Por lo menos Una parte Dios mío Oh Señor Ayúdanos A estar En tu voluntad En el lugar Donde nos quieres Señor Ayúdanos Espíritu Santo A estar En la posición En la que Tú quieres Dios mío Porque no Tenemos otra Cosa Dios Que no sea Tu misericordia Y tu amor Y obedecer La observación Que cada día Piensa más Como tú Aleluya Quieres seguir más Tu ejemplo Quieres Aleluya Conocerte más Señor Aleluya En el nombre De Jesús Amén I Amén Amén Yang Theo Amén Gracias por ver el video.